Cuando quiera maestro, para que cantemos todos, todos, todos Que lloren, que lloren, que lloren, que lloren A ver David, ¿te acordás? No se acuerda ni lo sé Llora amigo mío, yo sí comprendo lo que estás sufriendo Llora amigo mío, sé que no es fácil olvidar sus besos Llora amigo mío Igual es llorar cuando por ti me dejó hace tiempo Oye amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidar, ella ya está con otro Y nosotros sufriendo Che David, si ella está con otro Ah, qué problema, ¿eh? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Baila que sí! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y baila y sin querer! ¡Sube la mano y en arriba! ¡Baila que sí! Lloran Porque los hombres también lloran por amor Lloran Desahoga la amargura de su adiós Y dice, sufro compañero pero no guardo rencor Siento la alegría que en el alma me dejó Llora amigo mío, no se comprendo lo que está sufriendo Llora amigo mío, si cuida es fácil olvidar sus besos Llora amigo mío, no se comprendo lo que está sufriendo Igual le lloré cuando la fe te dejó hace tiempo Oye amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú, tu dueño Vamos a olvidarla, ella está con otro Como David Y dice, ella está con otro Nosotros estamos sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!